Dejar justamente en el escenario a una amiga, cantante, actriz, conductora, bueno, tú viste que abrió este programa de 28 horas junto a Gloria Estefan, a Rake, al Cata, diciéndonos musicalmente que busquemos un mundo mejor. Sí. Pero te parece que a esta hora viene bien ese título. Me parece muy bien. Le decimos entonces a Lucero, gracias por traer, gracias a la vida. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias, Romero Toledo. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mis amores. Gracias a la vida.